Si siempre han escuchado la palabra en el béisbol, play ball, bueno pues esta es la frase mágica que hace que este deporte de 9 entradas, 15 entradas, 27 outs, 9 personas ahí en el campo, en el diamante y mucho más que se compone, pero bueno, más allá de esas reglas, más allá de todo eso que rodea a este maravilloso deporte o el rey de los deportes, yo quise hacer algo especial, casi ya terminando en este mes de enero, increíblemente, pues hablar con un heredero, heredero de alguien que conoce mucho el béisbol y que estuvo, que está cerca de su padre, pues obviamente conoce mucho de este deporte, lo presento, mucho gusto, Daniel Tayan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy muy bien aquí en la Florida, por lo menos hace un poco calor aquí que está bien, pero mucho gusto y gracias por tenerme en tu show. No, al contrario, es todo un gusto para mí, pues hablar evidentemente de unas experiencias, las experiencias que has tenido, seguramente hay muchas con tu señor padre y por qué no también tú mismo, pero ¿te parece si comenzamos por el principio? Creo que el béisbol es un deporte universal, aunque muchas veces se tiene el estigma de que se juegan ciertos países y es verdad en algunas ocasiones, pero Daniel, cuéntanos, ¿qué significa la palabra béisbol para Daniel? ¿Qué significa? Bueno, pues para mí, béisbol significa mi vida, es mi vida, eso es lo que yo sé desde que yo nací, yo como le digo a la gente, soy muy afortunado de que nací en este bello deporte, lo vi desde mi niñez, lo vi a mi papá jugar, lo jugué yo y es lo que estoy ahorita yo trabajando, eso es mi carrera ahora todavía, entonces para mí cuando alguien habla de béisbol o dice la palabra béisbol, simplemente eso es mi vida. Sí, es la vida, mucho aprendizaje, tantos personajes también que han pasado por este deporte y adentrándonos un poquito obviamente en la carrera de tu padre, obviamente en la tuya también en tu carrera, pues yo creo que lo que tiene una cualidad y que yo detecto, obviamente como aficionado a este deporte, me parece que el béisbolista siempre se prepara, pues no solamente para una entrada, se prepara para eso y mucho más retos que tienen que afrontar desde la parte mental, desde la parte física, pero creo que se prueba a sí mismo que realmente puede jugar este deporte, no, yo creo que eso, eso es trascendentalmente, pero me gustaría compartir o que le compartieras a la audiencia, pues precisamente el proceso de un béisbolista, porque no es, una cosa es verlo en televisión y otra cosa es ya estar en la lomita y otra cosa ya es tirar a cien millas y todas esas cuestiones, pero cómo es ese proceso Daniel de realmente convertirse en béisbolista profesional, obviamente como lo acabas de mencionar, tuviste en tu padre eso, pero cómo es convertirse en un pelotero profesional. Bueno, lo que yo sé de mi experiencia y lo que yo vi desde mi niñez y mi papá y eso, y no nada más eso, pero los mensajes, el consejo que me dio, no nada más mi papá, pero mi mamá, porque mi mamá ha estado, ellos han estado casados ya casi 60 años, entonces esto es parte de su vida también de ella, es el sacrificio, creo que el sacrificio es una cosa muy importante en lo que es el béisbolista, uno tiene que dedicarse mucho tiempo a este juego, a este deporte, es un deporte que, estaba hablando con alguien yo, que cuando uno dice 30% bateando, que es 300, 300, eres un gran bateador, pero en lo que es la vida, 30% uno está fallando, entonces eso quiere decir que esto es un deporte muy difícil, es un deporte de ciencia, entonces uno tiene que estar preparado físicamente, mentalmente, yo pienso que la parte mental es la parte más importante en el béisbol, uno puede tirar 100 millas por hora, pero si uno no tira strikes, ¿qué vale que tú tires 100, 101? uno tiene que sacar outs, y esa es la parte que ahorita estoy viendo en el béisbol, que es la gente se están yendo fuera de esa dirección, de que, bueno, este muchacho tira 100, vamos a firmarlo, pero si uno me tira 9 bolas y un strike, yo pa' qué te quiero en el equipo, entonces uno tiene que prepararse mentalmente, y aprender la posición, aprender cómo pichar, aprender cómo batear, eso es lo que uno necesita para avanzar, hay mucho talento, hay mucho talento, hay muchachos que te miden 6-5 y baten y tienen una fuerza, pero si ellos también se ponchan, a mí que me vale que tú vendas 30 honrones y estás batiendo 201. Sí, eso es verdad, y sabes, yo creo que en las épocas, y ya he entrado un poquito más al tema de personajes, de nombres, más que analizarlos, obviamente, porque cada época es diferente y sería injusto realmente poner así una etiqueta de, bueno, tal batedor fue mejor que este, cada uno vivió su momento, pero me parece que el auge, uno de los grandes auges o épocas, para mí, creo que en los años 90, bueno, con Ken Griffey en su momento, con toda esa gente que estuvo, esa generación, pues no sé si Dorada, Barry Bones, y bueno, pues Otmar Maguire, y esa gente toletera, que a fin de cuentas sí tenían ese carisma, pero ese talento también para obviamente proyectar pues esos grandes batazos, pero también grandes lanzadores, para mí, yo te hablo también de Mike Piazza, también es un gran receptor, y gran pelotero, pero creo que cada uno de estos nombres, la cualidad y particularidad que yo detecto es que, pues no solamente era el concentrarse en esas grandes estadísticas, sino que además de la estadística, eran jugadores líderes, y creo que también eso, en este deporte, va muy de la mano, o sea, el que tengas una gran estadística, y bien lo decías tú, pues no nos marca realmente que es un gran jugador, puede serlo, pero luego en el playoff, o sea, ahí es cuando realmente se ocupan esos hits, esas carreras, esos bonds, como quieras llamarlo, y tiene mucha relación también con la vida misma, fíjate, no me había puesto a pensar eso, porque realmente hasta ahorita el razonamiento que tú das es el 30% o el porcentaje que queramos dar, pero es muy cierto, cuando no estamos también incluso enfocados, de pronto se nos pierde la brújula y ni siquiera bateamos ni de foul, entonces yo creo que ahí es una cuestión de nosotros mismos estar tranquilos, pero avanzando un poco más, algún jugador, que digo, ya mencioné, a lo mejor los míos eran favoritos, pero algún jugador favorito, que tú digas, sabes qué, me disfrutaba verlo, en algún momento no lo sé, no sé si te gusta algún jugador favorito. Sí, yo, bueno, yo obviamente, la carrera de mi papá ya estaba terminando cuando yo empecé a ver el béisbol, y fijarme más en lo que es el deporte y eso, pero de peloteros favoritos que yo tuve en mi niñez, en lo que ya había entrado a high school, era Bo Jackson. ¿Cómo no? Eh, Bo Jackson, Don Mattingly, Wade Boggs. Vaya nombres, vaya nombrecitos, eh, vaya nombrecitos, muy completos. Sí, yo, yo, yo jugaba tercera base, y entonces yo veía mucho a Wade Boggs jugar en la posición, entonces a mí me gustó la parte del defensivo, me gustaba cómo el bateaba, y este, y Mattingly para mí era el mejor, eh, como bateador, eh, fildeo en primera base, pero lo que me gustaba de él era que él te metía a 30 honrones al año, con más de 100 impulsados, pero todavía te bateaba a 340. Y ese era el estilo de bateador que yo era cuando yo estaba creciendo ya en high school y up a college, yo era de lo que era un line drive hitter, y metí a los honrones cuando se necesitaban, pero ese era el tipo de pelotero que me gustaba, y Boggs, pues, la, el atletismo que él tenía, ese, él era un... Un fenómeno, un fenómeno, Daniel, así lo podemos describir, creo que también marca un hito, o sea, recordarás, no sé, hay una jugada, espero no equivocarme, que creo que era cuando él estaba en Kansas, en los Royals, y precisamente contra los Yankees, que creo era un batazo tal cual, de rutina, y el tipo hace una atrapada espectacular, o sea, que se cuela como si fuera tal cual hombre araña, digo, tuvo muchas, muchas de esas, de ese estilo de jugadas, y habrá otra que has de recordar muy bien, que era un roletazo tal cual a su pradera, y con el brazo, o el misil que tenía en ese brazo, que también hacía demasiados outs, pero el tipo sí, creo que era muy completo, por ahí, bueno, obviamente, pues, él estaba más enfocado al fútbol americano, pero si me preguntas y me apresuras, pues, claro, que puede haber tenido una carrera completísima en grandes ligas, en grandes ligas, lo hizo, obviamente, pero a lo mejor faltó un poco de tiempo, ¿no? Pero al final, dejó una huella muy, muy, muy marcada en su momento. Sí, claro, claro que sí, ¿no? Él sí era un fenómeno en los dos deportes, pero él podía haber hecho mucho más en el béisbol, pero cosas pasan con esa lesión que tuvo en el fútbol, le terminó las dos carreras, pero la verdad que él era un fenómeno, él hacía todo, él hacía todo, él hacía todo, era, como dicen, el complete package. Sí. El pack de completo. Completamente. Ahora, Daniel, avanzando un poquito a esta modernidad que tenemos, obviamente, del béisbol, me gustaría, obviamente, con la experiencia, con los años que tienes, suavemente creciendo, y lo que hemos venido platicando, ¿cómo ve, Daniel, el béisbol actualmente? O sea, que, como dices, les comentábamos, que a lo mejor va muy inclinado a la estadística, muy inclinado a estas cuestiones, pero la pregunta concreta es, ¿se ha perdido la esencia del béisbol actualmente, no sé si en el mundo, o crees que todavía prevalece algunas cuestiones por ahí? ¿Qué mejoras? Yo, bueno, yo veo ahorita la dirección del béisbol yendo a una dirección negativa, porque se han enfocado tanto en lo que es lo analítico del juego, que han perdido la parte más importante del béis, el sentido, la parte mental, que ya no lo ves. Para mí ahorita muchos peloteros pasan en robots, hacen lo mismo, corren igual, tiran igual, hacen el mismo swing. No hay esa parte, que es la parte individual de cada pelotero, como antes. Tú mencionaste a Piazza, a McGuire, a Griffey, todos eran diferentes. Todos, todos. Eran los mismos números, pero eran diferentes, eran diferentes en cómo bateaban, sus swings. Ahorita todo el mundo casi parece igual. Entonces, sí, el juego ha perdido esa parte, ha perdido, como digo, el deseo, el sabor, lo que es lo del juego. Se ve todavía en Latinoamérica, porque el pelotero latino no juega como el pelotero aquí en Estados Unidos. Tú ves juegos en invierno en Dominicana, en México, en Nicaragua, en Colombia, en todos los países, todavía hay eso, que es la energía del juego, de béisbol. Todavía te tocan, todavía te roban bases, todavía hacen hit and run. Aquí no hacen eso. Y entonces aquí ya están enseñando a los muchachos en Estados Unidos que uno tiene que batear con un exit velocity, como se dice, de más de 100 millas. Uno tiene que lanzar más de 100 millas. Pero no te enseñan lo que es la parte fundamental de cómo lanzar, cómo localizar el picheo, cómo hacer tu swing. Una pelota te sale afuera, ve para el lado, si eres zurdo, ve para el lado derecho. Aquí todo es jala, jala la bola para meter el run run. Entonces, por eso tú ves que los ponches se han aumentado. Cada año hay más y más ponches. Por eso ves los averajes bajan. Los promedios están bajando a 200 en vez de 300. Toda esa parte es lo que está dominando y para mí está eliminando el interés del juego. La parte divertida. Ya los juegos no te duran dos horas, dos horas y media no te duran cinco horas. Eso te aburre. Entonces, veo que la dirección no va al lado que debería ir. Yo pienso que ahora ahorita, por ejemplo, Major League acaba de traer a Ken Griffey como parte de... Consejero, un consejero. Consejero. Trajeron a Tío Epstein, que creo que el tío lo ha dicho muchas veces, que él tiene alguna culpa en lo que es la parte analítica. Ahora que se ha hecho, que han creado un monstruo. Y creo que están viendo que ya el interés no está como antes. Ya el interés no está como cuando McGuire y Sosa o cuando los 60s y 70s. Entonces, están perdiendo lo que es la niñez del deporte. Así es. Y obviamente, sí, son cuestiones a puntos importantes, pero que obviamente lo ponemos aquí sobre la mesa como punto de vista. Pero al final, también como gente de béisbol, obviamente tú siendo gente de béisbol y yo de este lado, pues un ferviente aficionado, obviamente, a este equipo. No tengo que decir a cuál le voy, ¿verdad? Creo que es más que obvio. Pero sí, definitivamente, el tema del béisbol, pues tiene que tener esa picardía, esa esencia. Y es como, perdón si le hago la comparación, como en el fútbol. Imagínate, también se ha logrado en otros deportes, mucho en la parte analítica, que ayuda ciertamente, pero luego le quita la esencia humana. Porque al final son humanos los que están ahí ejecutando lo que tengan que realizar. O sea, un batazo, un hombrón, pero no deja de ser un humano. Bueno, entonces, si le quitas la esencia, pues ya es como simplemente algo robotizado, como comentabas tú. Pero ya no tiene ese feeling. O sea, esa esencia que esperemos se retome y que obviamente no deje de perder el interés, sea quien sea que gane la Serie Mundial. Obviamente lo digo de forma política, porque quiero que gane este equipo, Daniel. Pero, hombre, el chiste es divertirnos, es disfrutar a los peloteros. Y ojalá que vengan cosas mejores para el rey de los deportes. Y de antemano, yo también te agradezco, obviamente, al tiempo, que compartieras un poquito de ti, de la opinión, de la visión que tienes actualmente del deporte. Y pues un fuerte abrazo. Ojalá que te animes a venir acá al norte cuando todo esto pase. Y por qué no, o sea, aventemos ahí una sesión, no sé, de bullpen. Soy malísimo lanzando. A mí nada más ponme a batear. Soy como princesa. Ahora soy como los jugadores. Yo soy como princesa, me pongo nada más a batear. Pero encantado. Si se da la ocasión, pues por qué no. Claro, claro que sí. Ojalá, ojalá, si pronto, primero Dios tenga un chance de yo ir para allá y nos juntamos y eso, un bullpen y unos swings. Por favor, por favor. Necesito mejorar mi swing, porque sí. Nada más traigo el jersey y la franela, pero nada más. Hasta ahí. Muchas gracias otra vez. Daniel, ¿estás ahí en Instagram, en alguna red ahí, que también la gente te pueda seguir, se pueda contactar contigo y por qué no platicar? No, claro. Nosotros tenemos, como sabes, yo soy un agente. Yo soy agente. Tenemos un grupo que se llama Galgano Tiant Sports Group. Grupo de deportes Galgano Tiant. Yo tengo mi Instagram, que es la de Tiant23. Es la mía personal. Pero de ahí yo, yo hago mucho sobre la agencia que tenemos. Y también tengo la otra, que es Galgano Tiant. Entonces, G-A-L-G-A-N-O-T-I-A-N-T. Ok. Excelente. Entonces, con las dos redes, ahorita estamos construyendo nuestra página del website, que también va a ser galganotiant.com y estamos en el Facebook, en LinkedIn y todo eso. Excelente. también. Excelente. Pues, sigan aquí en las redes, estén pendientes de todo lo que hacen. Gente de Béisbol, gente con mucha experiencia y, y por favor, contáctenlo. Nuevamente, gracias y que pasen un excelente sábado. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias.